No te estoy soltando respeto No te estoy soltando respeto No te estoy soltando respeto Sí, te estoy grabando, te estoy grabando Te estoy grabando Un efectivo policial Un efectivo policial Un efectivo policial por servicio Lleva a la comisaría Está todo grabado Ya, llévalo Un efectivo policial por servicio Ya acá la menetriz Me voy a tirar una botella A la brevedad Al punto Ya, listo la van, listo la van, por favor ¡No me agarren! ¡No me agarren! Milton Calderón, el jefe de operaciones Para que nos brinde los detalles Respecto a la agresión que ha sufrido Un efectivo de serenazgo Ayer en horas de la noche Exactamente Un ejemplo de serenazgo La misma que al llegar al lugar Bueno, estas señoritas, ¿no? Comenzaron a... Comenzaron a... Comenzaron a... Al tema de la violencia, ¿no? Al haberle... Amén, la invatía prácticamente con la intención de quererla, pues, dañar. Ahora, en esta oportunidad, ¿qué es lo que alegan esas personas cuando ustedes van a intervenirlos para que se retiren del lugar? No, bueno, que toda la información que brindan los vecinos, que es por envidia, que es un tema de que no las soportan verlas en grupos ahí en plena vía pública, ¿no? Pero para nosotros está muy claro que el tema de consumo de drogas no debe ser permitido en la vía pública, toda vez que estamos hablando de personas cerca a la plaza de armas, que es un centro turístico de atracción para Guaral y que no podemos permitir que personas, al margen de la ley, pues, estén haciendo este tipo de actos. ¿Ha habido agresión al personal de Cernagro? Sí, la intervención del día de ayer fue, gracias a Dios, con la presencia del personal policial, porque la señorita sufrió la agresión. Primero la golpeó al momento de querer sacarla del lugar y, posteriormente, está en reacción, agarra y le tira la botella. Una botella de vidrio que para qué es vidrio, hablemos de un objeto que realmente puede ocasionarle daño, ¿no? Si le hubiera caído en una parte vulnerable, como el acá, en el rostro, algo así. Ahora, personal, la policía, según su criterio e investigación, debe tomar también conocimiento sobre esta gente que viene. Son extranjeros, seguramente. Ver si tienen domicilio aquí legal, si tienen algún tipo de trabajo, porque hay mucha gente que ha ingresado ilegalmente al país. Sí, bueno, ese es un trabajo ya de la policía. La verdad, nosotros, la situación migratoria, el ingreso, su situación legal, laboral, el arraigo domiciliario que pueda tener, lo hace la institución policial. Nosotros, en este caso, nos hemos convertido en parte agraviada. Por eso, la señorita ya ha sido, se le ha dado todos los documentos, se le ha pasado, se le ha dado el documento del oficio para la medicina legal, el oficio, y esperemos, bueno, los resultados, nada más, para que continúe con las investigaciones. Lo que sí se sabe, y bueno, yo estuve presente en la noche, es de que la señorita fue puesta a disposición de la comisaría y parte del objeto que fue arrojado por esta señorita fue puesto en cadena de custodia, como lo dice la ley y el código penal vigente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las acciones que ustedes continúan tomando para salvaguardar la integridad de los objetivos de serenazgo quienes a distintas horas están resguardando la ciudad de Guaral? Sí, lo que nos queda a nosotros como personal encargado, bueno, es apoyarla ahorita con el tema de medicina legal, vamos a tratar de buscar el... tenemos un departamento de asesoría legal para efectos de continuar con este tema y estamos nosotros conscientes de que cualquier tipo de agresión, de violencia contra la mujer debe ser drásticamente sancionado y para eso el ciudadano guaralín debe apoyarnos en todo momento, ¿no? para que esto no vuelva a suceder y menos veniendo de ciudadanas, jueces extranjeras que si bien es cierto, en algunas se ha visto personas de buen... trabajadoras y todo, que eso no se discute, pero también hay que sancionar las acciones, ¿no? porque una persona que reacciona de esta forma no es una persona normal.